Hola de nuevo a todos soy Canina Rothfin, bienvenidos a TodoVapor. Hoy antes de nada quiero enseñaros la primera y hasta ahora única camiseta asistente del mundo del merchandising del canal. Puse el merchandising en lo tendréis debajo de todos los vídeos hace poco y me pedí una para ver la calidad y eso y la verdad es que no me ha degustado nada. La calidad es decente y el diseño este, Slamp Pease la verdad es que me ha encantado. Deciros que ahí abajo podréis coger camisetas y demás una cosa que siempre me habéis demandado mucho y que no os podía dar mucha solución porque hice unas camisetas pero no podía atender tallas, ni colores, ni nada ahora hay varios modelos y también colores a elegir incluso de mujer, de hombre y otras cosas como por ejemplo también pegatinas que también he pedido una para ver la calidad también muy contento con la calidad de la pegatina. Pero vamos con lo que nos interesa hoy hoy venimos a ver un dispositivo del tipo del que hay muchísimos fans hay muchísima gente que le encantan los button feeder pequeñitos de formato 18650, formato muy compacto, con buena autonomía buena capacidad de líquido pero sobre todo muy portable, muy pequeñito y hay mucha gente que son amantes de ello. Hoy vamos a ver uno que ha levantado bastante expectación en los últimos tiempos, vamos a echar un vistazo al The Clown ¡El payaso! ¡El payaso! Como decimos, BF de impresión 3D nacional, con las características generales que tienen prácticamente todos los button feeder se trata de un box con una batería de 18650 una botellita de la capacidad habitual unos 6,5 o 7 mililitros no tienen nada muy destacable aparte del diseño un diseño que sí que ha hecho llamar la atención a mucha gente así que no vamos a perder mucho tiempo por aquí arriba vamos a la mesa y lo vemos de celda ¡Os espero! Bueno, pues esta es la presentación en la que me ha llegado a mí este The Clown una cajita de cartón con unas pegatinas aquí que pone The Clown en los laterales nada más destacable y aquí tiene una cintita y tirando ya vemos, viene muy bien protegido aquí en el interior con estos trozos de espuma y por la parte de abajo vamos a ver qué más nos incluye una tarjeta de autenticidad aquí pone Special Distressed Blue firma del model por detrás únicamente la marca y también nos viene con unos wraps de regalo también de la marca The Clown por supuesto bueno, pues vamos a echar ya un vistazo a este The Clown un mod que en concepto se trata de un box bottom feeder más del mercado no tiene en cuanto a concepto nada especial pero sí en cuanto a diseño ahora cuando lo veamos parte por parte veréis que tiene algunas partes que no son como lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado vamos a empezar por la parte de arriba que es muy normal vemos que está construido en nylon en impresión de nylon y trae un cabezal reset cabezal que hemos visto también en otros muchos bottom feeder con sus baños de plata y demás un cabezal ya muy muy probado vamos a empezar a ver aquí la parte lateral aquí nos viene con un grabado que pone FAC TPD un detalle curioso del model hacia esta querida TPD que tenemos en vigor y como veis se trata de una especie de color degradado de azul a negro como veis se va cambiando de color entre azul y negro y viene como si fuera desgastado y también con esta especie como de formas de grietas y cosas de esas que le dan un aspecto como si estuviera envejecido aquí veis un poquito mejor como esta pintura azul por ejemplo aquí está desgastada por esta zona para darle ese aspecto distressed aquí vemos el logotipo del model este payaso que viene en color blanco y veis que sigue el patrón de este lateral negro y azul también por aquí todas estas grietas y demás y como veis trae por la parte trasera es donde tiene el mayor ejercicio de diseño este model como veis viene con muchísimas perforaciones muchos agujeros, muchas rayas y trae dos grandes ventanas por la parte trasera una de ellas facilitará la extracción de la batería y la otra yo me estaba acostumbrando incluso a pulsar la botella botón feeder por este lado me ha parecido muy útil esta ventana trasera de aquí por este lado de aquí no viene ni pintado viene todo en color negro y trae este pulsador que es como de acrílico transparente al igual que la tapa un pulsador que no es muy grande y que tiene un tacto que me ha gustado muchísimo tiene cierta resistencia no es de estos pulsadores blandenguillos por la parte frontal vemos la tapa que viene con ese grabado también del payaso y todas estas grietas también simulando como si estuviera roto envejecido y demás la ventana del botón feeder no es la más grande del mundo si tenéis sobre todo los dedos gordos se os puede enganchar un poquito el dedo a mí no me ha resultado la más cómoda del mundo me hubiera gustado una ventana un poquito mayor pero como os digo me he ido acostumbrando a pulsar por la parte de atrás se me ha hecho más cómodo vamos a ver la parte interior empezamos con la botella una botella con unas características muy similares también a las que vemos en este tipo de mod en el entorno de los 6 mililitros y medio 7 o por ahí andará y una botella muy similar en cuanto a dureza a otras que vemos pero que trae esta cap como de Ulten una dureza que me ha gustado bastante muy en la línea de lo que vemos en otras botellitas vamos a seguir viendo la parte interior por la parte interior viene con unos grabados también ahí viene el logotipo del modder y dentro nos viene la polaridad indicada también ahí abajo nos viene el más y el menos arriba por la parte de dentro también vemos la parte inferior del cabezal reset con su ajuste aquí inferior y no dispone de bloqueo la pletina ahí la tenemos ya fuera me ha costado un poquito ya que viene aquí con una especie de raíles por la parte inferior que hace que quede muy bien agarrada en la parte inferior para sacarla me he tenido que ayudar de un destornillador plano le he hecho un poquito de palanca por aquí por esta parte y ya sale con muchísima facilidad para su mantenimiento y estas cuestiones pletina de plata por supuesto con un espesor para los que estéis interesados que sé que esto os gusta a mucha gente saber el espesor de un poco más de 0,6 milímetros la pletina está muy bien realizada es de estas que ya hemos visto en otros mods que llevan este sello que creo que es un fabricante externo que se dedica a fabricarla ya la he visto en otros mods una pletina que se ve muy sólida y además como os digo con mucho efecto de muelle aquí se ve el porqué porque le han dado una curvatura bastante abierta y hace bastante muelle sobre el pulsador el pulsador una vez desmontado también lo vemos aquí como veis un pulsador muy simple pero que no se trata de impresión de nylon en este caso sino una cosa más similar al material de la tapa y la verdad es que nada más destacable viene con esta especie de aleta aquí para ayudar a la sujeción de la pletina y que no se salga que ya os digo que entre esa curva que lleva una vez que la metemos esta pieza y el raíl ese se queda totalmente fija no se mueve en absoluto y la reinserción pues también muy sencilla como en todos los mods simplemente la metemos aquí delante del pulsador y ya por la parte de abajo y una vez ahí metida se queda como os digo muy bien sujeta por esos dos raíles que llevan la parte inferior la pletina superior no tiene nada destacable y creo que ya lo tenemos todo visto por aquí la botella entra sin ningún tipo de problema por supuesto aquí la verdad es que es una botella que funciona muy muy bien y simplemente nos queda ya meter una batería poner un atomizador y probarlo así que metemos esta 18650 aquí con el positivo abajo la tapa no lleva ningún tipo de imán ni nada pero se queda muy muy bien sujeta viene perfectamente ajustada a lo que es el contorno del mod y hace que no se mueva nada nada en absoluto así que colocamos un atomizador y vamos a pasar ya a probarlo bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha aparecido de cerca este botón feeder este de clown como veis en cuanto al concepto no hay nada destacable cabezal SUF pletina de plata un box de batería de 16650 con una botella de la capacidad habitual impresión 3D de nylon nada muy destacable en cuanto al concepto general del mod pero con una estética que si es muy particular sobre todo por la parte trasera no por la parte delantera que por la parte de adelante parece un box normal y corriente pero si tiene ese ejercicio de diseño por la parte de atrás con todas esas aperturas y sobre todo como os digo esta delantera que me ha gustado mucho para el tema de las botellas yo le he estado dando la pulsación por aquí se me ha hecho muy cómodo lo de pulsar con este dedo en vez de con el dedo gordo porque como os he dicho ya la ventanita no es muy pequeña pero no vamos a adelantarnos vamos a por los puntos positivos y negativos vamos a empezar vamos a empezar con los puntos negativos respecto de los puntos negativos voy a destacar solo un par de ellos el que os estaba comentando ahora mismo la ventana del button feeder la ventana que hay en la tapa se me hace un pelín pequeña y para pulsar con el dedo gordo quienes tengáis los dedos un poquito más grandes yo no que lo tengas especialmente gordo pero tampoco los tengo pequeños pero se engancha un poco al meter el dedo ahora por ejemplo se me han enganchado el dedo con lo que es debajo de la uña me hubiera gustado que la ventana fuera un poquito más grande para que fuera más accesible y más cómoda para darle con el dedo gordo no obstante en esta versión en particular este de clown esto de la zona trasera que está abierta se me ha hecho muy cómodo le doy con otro dedo más pequeño que entra perfectamente y he estado siempre utilizándolo por aquí detrás se me ha hecho muy muy cómodo así que queda digamos compensado ese punto negativo con la existencia de este agujero trasero y el otro punto negativo que le quiero destacar es el hecho de que no traiga bloqueo se le podría haber instalado algún tipo de bloqueo al cabezal por si lo queremos transportar o lo que sea no obstante yo para mí no es un punto negativo importante lo que pasa que hay gente que si lo tiene en cuenta para mí no es un punto negativo importante como os digo porque yo soy siempre de los que con estos cabezales que son fijos directamente antes de guardármelo le doy media vuelta al atomizador y esto ya no se activa no hay ningún tipo de problema para el transporte no obstante hubiese estado bien que se hubieran colocado para aquellos que les guste activarlo para mayor seguridad y vamos a pasar a los puntos positivos en los puntos positivos quiero destacar la calidad de la impresión se ve una impresión de bastante calidad en nylon del que hemos visto mil veces tintado en este color negro y luego pintado también como hemos visto en azul que me ha gustado mucho en cuanto al acabado es un acabado suave todos los cantos vienen lijaditos vienen suavecitos la verdad es que en cuanto al trabajo de acabado está muy bien otro aspecto que también me ha gustado mucho es el diseño trasero aquí han hecho un ejercicio de diseño que se sale un poquito de la norma de lo que vemos en Bottom Feeder y es lo que lo hace un poquito más característico aunque como decimos en concepto no es más que otro Box Bottom Feeder si es un mod que tiene un ejercicio de diseño por esta parte trasera que la verdad es que creo que es de destacar con todos estos vaciados este hueco para sacar la batería el otro que como os digo me ha servido para verla a la botella y este ha acabado también así como con grietas y demás haciéndolo un poquito envejecido que me ha gustado bastante y bueno el letrerito de FAK TPD que siempre le aporta un toque curioso el pulsador me ha gustado mucho el tacto el tacto del pulsador me ha gustado bastante es bastante resistente no me gustan los pulsadores que se quedan muy muy blanditos en este tipo de BF pero como hemos visto la platina tiene un buen grosor 0.6 y además tiene mucha curvatura lo que hace que le haga bastante efecto muelle al pulsador en cuanto al resto de cosas del mod creo que nada más destacable la estética me ha gustado es una estética que me ha gustado bastante pero no me ha dado problema de nada en cuanto a la conductividad todo este tipo de cuestiones sabemos que estos mods todo funciona muy bien porque se basa su funcionamiento en únicamente la calidad del cabezal y la calidad de la platina que como hemos dicho ya tanto el cabezal como la platina están muy bien hechos son de plata con sus baños de plata al cabezal y toda la conductividad y todo la verdad es que es excelente tengo un setup aquí bastante conservador en este armor así que vamos a dar un par de caladas me gusta mucho el tacto del pulsador y la conductividad como os estoy diciendo muy buena por la utilización de plata en la platina y este cabezal que también tenemos ya muy muy probado así que vamos a sacar unas conclusiones en definitiva y a modo de resumen no se trata más que otra alternativa más de box mod que tenemos en el mercado de button feeder 18650 que tenemos muchísimo pero en este caso a destacar que viene muy bien acabado muy bien matado todos los cantos por todos lados en cuanto al acabado está muy muy bien y ese diseño que le han dado especial sobre todo como hemos dicho ya en la parte trasera dos o tres veces ya en el vídeo creo que en cuanto a la estética si se han ganado a pulso el ganarse un hueco entre los box mod más populares digamos del mercado un box que ha levantado bastante expectación no había visto muchos vídeos por ahí por youtube pero recientemente ha sacado también otro Killo Bapper así que os invito también a que vayáis a verlo si estáis interesados yo no lo he visto porque no quería ver revisiones antes de este mod antes de grabar la mía a partir de ahora ya si la veré y como os digo un mod que me ha gustado muchísimo ha sido un placer utilizarlo no me ha dado ningún tipo de problema nada botella que me ha gustado la dureza un pulsador que también me ha gustado su dureza bastante resistente pero como os digo sobre todo la sensación de comodidad en la mano tiene un acabado como aterciopelao señal de que le han dado un acabado muy muy bueno este acabado en particular Distresset pues bueno también le da una estética bastante chula estos colores la verdad que negro y azul son muy muy bonitos tengo que agradecerle esta revisión a uno de mis Patreon que lo ganó en un concurso y me lo ha enviado para que yo pudiera grabar este vídeo así que muchas gracias Mario de los Santos por haberme lo enviado y permitirme hacer esta revisión nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto la fuerza es fuerte en mi familia